Hola como están amigos de YouTube, mi nombre es Víctor Strepo y bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Parto El día de hoy les traigo top 7 series para ver si estás aburrido Chicos, junto con mis amigos estamos sorteando un PC portátil, una tablet, una videocámara HD, un speaker, un Moto G4 Plus y un Samsung Galaxy Note 4 Para ganar lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal y a los que verás en la descripción, activar la campanita y compartir este video Entre más comentes más posibilidades tienes de ganar, los ganadores se nombrarán el 22 de marzo, buena suerte a todos Ahora si, empecemos Love Narra la historia de El Dulce Guy y la desvergonzada y salvaje Mickey, mientras exploran la euforia y las humillaciones de la intimidad, el compromiso, el amor y otros temas que no esperaban vivir So that'll be $2.35 Dude, I don't have my wallet Can I pay you back later? You know what? I got this Okay Hey, I have money, I can pay you back It's totally cool, it's on me I'm Mickey I'm Gus I'm a program manager at a radio station You know what's good for a hangover? Me Fluids Oh, you're really good at that Maybe now would be a good time to get the boxes out of my house It's just boxes of DVDs They're Blu-rays My last girlfriend, she hated it when I ate fast food Is that why you guys broke up? She cheated on me She's a fucking whore I told you not to call her that My ex, I think he's still really hung up on me Thank you for defending my honor I am the one that called you a whore I just think we're two nice people who gave it our best shot Anyway, I'm into Chubby Guy Well, uh, tell your mom to go fuck herself I'm kidding, it's just a joke Scream Scream Después de un incidente de intimidación cibernética sirve de catalizador para un asesinato brutal Un grupo de adolescentes se convierten en los objetivos principales de un asesino en serie Así como los secretos más oscuros de Lakewood del pasado resurgen y evocan recuerdos de un asesinato similar ocurrido 20 años antes en la comunidad Emma Duval, una adolescente que de alguna manera está vinculada al pasado de la ciudad es la principal obsesión del asesino y el centro de estos horribles asesinatos Con su familia y amigos en aparente peligro, se propone a descubrir los oscuros misterios de la ciudad y desenmascarar al asesino de una vez Esto resulta difícil, sin embargo, especialmente cuando todo el mundo es un sospechoso y cualquier persona podría ser una víctima Hola Tyler We should be afraid A bunch of drunk teenagers at a party by the lake Where your homegrown killer died I'm a dark mind You have no idea By the time the first body is found Are you watching me? It's only a matter of time before the bloodbath commences Help! No one help me! Until there's no one left I had some problems and I already took care of them I'm here and I want to return to normal What is this? I think it belongs to Troy James, the brother of Brandon Everyone has their way to deal with what happened What happens is that the truth is difficult to define Uno espera una cosa, pero en el fondo sabes que es algo más Atípico La historia gira en torno de Sam, un joven de 18 años de edad que es autista Para él, el autismo no es un problema y quiere aprender a valerse por sí mismo y tener una vida independiente Así es como él decide comenzar su divertido y doloroso viaje de autodescubrimiento que, sin querer, acaba implicando a toda su familia Ellos se toman este cambio como pueden Algunos intentan ayudar, otros se mantienen al margen Finalmente solo podrán observar a Sam y recorrer ese camino con él mientras, poco a poco, todos comienzan a hacerse una pregunta ¿Qué significa realmente ser normal? ¿Cómo ha ido la sesión con tu terapeuta hoy? Dice que debo relacionarme y encontrar a alguien con quien tener sexo Soy un tío raro, eso es lo que todos dicen Sam, la gente en el espectro tiene cita A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla Las chicas no se fijan en mí Tío, te estás sonriendo No encuentro mis pantalones de trabajo Sam va a empezar a tener citas No, no voy a hacerlo Yo no soy un niño pequeño Puedo hacer cosas A veces desearía ser normal Bueno tío, nadie es normal Quien dijera primero lo de que la práctica hace la perfección era idiota Los humanos no pueden ser perfectos porque no son máquinas Lo mejor que puedes decir sobre la práctica es que te hace... Mejorar Mr. Robot Se centra en un joven programador, Elliot Que sufre de un trastorno antisocial debilitante Y decide que solo puede conectar con la gente a través de la piratería Él maneja sus habilidades como un arma para proteger a las personas que le importan Trabajando como ingeniero de seguridad cibernética de día y como hacker de noche Esta situación pondrá a Elliot en la disyuntiva de elegir entre una firma de seguridad cibernética para la que trabaja O apoyar a las organizaciones de los bajos fondos que le quieren reclutar para derribar la América corporativa Lo que estoy diciendo es el secreto Lo que estoy diciendo es el secreto Hay un grupo de personas que están secuestamente corregiendo el mundo Yo estoy hablando de los chicos que nadie sabe de los chicos que son invisibles Yo soy un goner Somebody catch my breath Yo soy un ingeniero de seguridad cibernética Pero yo soy un hacker de la noche Lo que estoy conocido por la noche Their networks están atacando $13 millones, eso es exactamente lo que han perdido ¿Quién hizo esto? Scam Aclamada serie noruega Que narra las diferentes historias de varios estudiantes Y su relación con el sexo, las drogas, la bebida y la religión De la escuela Hedwig Nissen En un barrio de clase acomodada de Oslo Los personajes principales difieren de una temporada a otra Eva en la primera Nora en la segunda E Isaac en la tercera Los espectadores pueden seguir a los personajes en Instagram y Facebook Los espectadores Los espectadores Los espectadores Suscrítos Dark 2019, la desaparición de un chico desata el pánico entre los habitantes de Widem, una pequeña ciudad alemana que carga con una extraña y tragica historia. James tiene 17 años y como ya le aburre matar animales, está planeando su primer asesinato, la llegada de Alicia, una chica de lo más impulsiva, tras tocar a su vida. Cuando tenía 9 años, mi padre compró una freidora. Un día metí la mano en ella. Quería obligarme a sentir algo. Iba a matar algo más grande. Te vi con el skate. ¿Eh? Se te da fatal. Pensé que podría ser interesante matarla a ella, así que fingí enamorarme. Tu padre es un capullo. Tejemos este asco de ciudad. Me voy contigo sin ti, te apuntas. Pero le di un puñetazo en toda la cara a mi padre, le robé el coche, y eso me pareció un buen comienzo. ¡Adiós, Marvin! Al parecer, Alicia tenía algunos problemas. Muchas veces no registras los momentos importantes de tu vida cuando ocurren. ¿Has comido conejo antes? Solo ves que eran importantes cuando miras atrás. Podríamos arreglarlo y no dejarlo aquí. ¿Aún crees que podemos arreglarlo? Chicos, gracias por ver este video. No olviden dar like, suscribirse allá abajo, dejar un comentario, compartir el video. No siendo más... Hasta el próximo video. ¡Gracias!